Abuelita ve, aquí estoy con el señor Luis Oquendo, la señora Aurora, su hijo Luis Oquendo Encantado abuela Ok, la canción que el señor Luis Oquendo le compuso, que yo le atribuí la historia de amor entre vos y abuelo Pancho Porque escucha, mi abuelo es negrito Y mi abuela es del Saladí, del empedrado Y mi abuela es blanquita del Saladí Entonces yo le dije La linda princesita, tan posolita, salió a pasear Para ver las plantaciones y a los gorriones de su vida Una voz enamorada de hijos cantaba con gran pasión Y al acercarse a su lado, un reclamo de su mansión Revolviste, se entonaba, esas palabras llenas de amor Dios mío, porque el amo, siendo un esclavo y con mi culón Aunque tengo el alma blanca, para adorarte con santo amor Y también me quemó a ti, este delirio que me tortura Quisiera dejarla en paz, que nunca jamás sea mi locura Aunque muera de dolor, pues no soy señor ni tengo fortuna Pasaron los años, y en el palacio aquel Ya no hay esclavos, ni castigo cruel Pues la princesita, se casó muy dichosa Y en un mil de chosa, en su brazo saquita Al hijo adorado, fruto de su amor Un niño de color que Dios les había dado Ahora yo voy a contar, aprovecho la oportunidad Porque esa gaita me la inspiró, precisamente Mi propio hijo, el hijo Quendo, que se llama Conjollón Por el hecho de que él nació morenito Y por eso le decimos desde chiquito el negrito Y aunque se llama Luis Carlos José Quendo Mora Y es un capitán de navío Le decimos siempre el negrito Porque él me llegó a mí y me dijo, papacito Porque yo soy negrito y mis hermanitas son blancas Y hasta una cabida, que era Jenny, no la que está en Alemania Y entonces yo le dije, mi hijo, el color no tiene que ver con el ser humano Te preocupes por eso Y para que sepas de una vez, te voy a casar con una princesa Y las princesas son blancas, son bellas Te voy a casar con una princesa Y de allí nació amor sin raza Como le dicen en Maracaibo Y le han dicho siempre, la princesita A la canción A la canción Yo la grabé hace muchos años Y hasta el presente todavía la tocan en Maracaibo Todavía la suenan, todavía la escuchan La única diferencia de la historia es que me casé fue con una negra Una princesa negra Una princesa blanca Que por cierto yo le digo a la... ¡Gracias!